Es suyo, pero cuando se toque el himno hay que levantarse. Cuando se está cubierto hay que descubrirse. Solo los militares tienen el privilegio de estar cubiertos, porque saludan la bandera de Cuba. ¿Cómo es posible eso? Entonces yo entré en esa batalla por eso. Y entro en esa batalla por eso. Y díganme lo que me digan, ese es el principio. Ese es el principio. Ni colgada de dos celos en ningún lugar, ni puesta en un mostrador, ni utilizada como vestuario ridículo de una... No, de ninguna manera. Ah, pero la ley no lo puede contener todo. La ley no puede ir hasta el detalle. La ley tiene que ser flexible. ¿Es acaso malo que un deportista de Cuba en su uniforme lleve en el hombro el anagrama de Cuba? No, ni pensarlo. ¿Por qué? ¿Es imposible que un niño lleve en su pañueleta el escudo de su patria? Imposible. ¿O el perfil de Martí? Imposible. ¿Es punible que un atleta que llora cuando ve su victoria olímpica le ofrezcan la bandera para que la coloque sobre su hombro y corra emocionado? No, de ninguna manera. Hay diferencias. Es ahí la cuestión. Leyéndolo y también escuchándolo en varias ocasiones tengo dos frases que me gustaría unir. Usted decía que el subdesarrollo genera como mal terrible el olvido. También ha dicho que hay que ir a los jóvenes. ¿Cómo combinar en la acción de todos los días ese preservar la historia, preservar esos monumentos, preservar nuestras propias vidas y por el otro lado creer en los jóvenes que es creer también en el futuro? Sí, empecemos por ahí. Primero, no creer que tenemos la juventud cubana. Yo no. La juventud cubana siempre hay que conquistarla. Los jóvenes son siempre nuevas generaciones. Nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Hay jóvenes que nacen viejos. Tú los ves y actúan como viejos mentalmente. Es una cuestión genética. Y hay jóvenes para toda la eternidad. Hay jóvenes para toda la eternidad. No con una actitud juvenil ridícula, sino con una actitud juvenil consecuente. Arrestos, voluntad, esfuerzo, sonrisa, capacidad creativa. Esa es la juventud. Poder, energía, fuerza, voluntad de conquista. A ver, hay que darle un contenido. Hay que darle un contenido y hay que darle un contenido, una ética. Y hoy sabemos, y lo sabemos por el propio Fidel. Entonces, para mí no cabe duda. Hay que conquistar. Y en esa voluntad de conquista entran todos los valores. Los mejores valores cristianos, los mejores valores marxistas, los mejores valores de todos aquellos que luchan por un mundo mejor, que creen en la solidaridad, en el amor entre la gente, en la capacidad del sacrificio, en la utilidad de la virtud y en el futuro, como decía Martín. Eso es por ahí. En lo que a los jóvenes respecta. Entonces, no se puede ir al futuro sin el pasado. Hay que mirar atrás y decir de dónde venimos. Y cuando yo me refiero a que el subdesarrollo tiene como mal fundamental una especie de agnesia, es que siempre hay que comenzar de nuevo. Hay una especie de olvido de lo inmediato. Un Alzheimer social. Se recuerda lo inmediato, pero no lo pretérito. Se vuelve a inventar lo ya inventado. Se descubre como nueva novedad lo que ya otro descubrió. No, un momento. Un momento. Yo tengo que ir a José Agustín Caballero, el tío de José la Luz, que reformó la enseñanza en Cuba. Yo tengo que ir necesariamente a Heredia, porque así le dice Martín, ¿Acaso fue él en que sembró en nosotros ese amor a Cuba? Yo tengo que ir a Barona y a Luz y Caballero. Yo tengo que ir a ese sentido pleno de la educación y de la cultura. Tengo que ir a la ciencia cubana. Me pregunto, al Barrán. ¿Cómo podemos olvidar a ese joven brillante o a Finlay por algo más que por el descubrimiento del agente transmisor? Era un gran médico Finlay. No descubrió eso por casualidad. A Poey, a Romay. Y así podemos entender a los que han aportado, a los que han hecho hoy. Y somos una gente hospitalaria. Cuando vienen algunos que hacen una visita a Cuba de una semana y después yo los veo frívolamente, queriendo hacer un libro o escribir de cómo son los cubanos, de cómo viven, de cómo son, no han rebasado el límite de lo epidérmico. Y les digo, conozcan a la familia. Penetren en la familia cubana. Conozcan esa esencia que no se puede perder. Ayer, en mi casa recuerdo una visita muy amable de un amigo que llegó en momentos álgidos. Y mi mamá era como un resorte. Fue para la cocina y de la exiguacota de café que recibíamos, vino con su taza y se la puso. Y mi amigo, que era un hombre educado, le dijo, ay, perdone, pero yo no tomo. Mi mamá, un poco desconcertada, se la llevó. Y le dije a mi amigo, yo te voy a decir, esto no es una taza de café. Esto es una ofrenda. Porque ella te está dando de lo que le gusta y de lo que no tiene. Te lo está ofreciendo. Acéptalo. Y aprendió la lección. Quiere decir que debemos ser siempre hospitalarios y aceptar la hospitalidad. Lo somos. No le abrimos la puerta a todo el mundo. Eso es mentira. Quizás del mundo árabe por el cual España nos introdujo. Cuando ofrecemos la mesa, tiene que ser que estamos convencidos de que se va a sentar es un amigo. De lo contrario, en una salita protocolo en el portal, en un taburete en el patio o fuera de la casa. Segundo, somos muy celosos de lo nuestro, aunque querramos ser modernos. Solamente la educación y el desarrollo nos ha llevado a ese sentido de compartir y en eso hay que profundizar. El cubano es bueno por naturaleza. Es más fuerte de lo que imagina. Está más preparado para pasar trabajo que pocos en el mundo. Nada más que por una sonrisa o por un malentendido con algún Estado poderoso próximo se habría derrumbado una nación. Y este país muerto de risa, con Liborio y su guitarra a la cabeza, se hizo cargo de su situación, la aceptó y sobrevivió. Y aquí está. Ahora nos queda el otro camino. El camino lo ha trazado Fidel.